El tiro peligroso al marco, por encima la ola, se le va por encima del travesaño. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé, así se juega fútbol en el torneo de Pachito. Este sábado 26 de octubre de 24, en el sexto día de la Cod 16. Se va el equipo de la 53, con el caballo, el fondo pide a Edward. Falta a favor del equipo de la 53. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, hasta las horas de la tarde, este sábado 26 de octubre de 24. Así se juega fútbol, acá en el torneo de Pachito, Pachito el hombre de negro, de bermudas negras, borra verde, el que organiza este torneo. A 53, al marco, saque de banda a favor de ellos, pega en la humanidad del 17. A 54, a 37, la rapidita, Cansy lo es. Continuamos con las acciones de este cotejo, en el marco del torneo de Pachito, este sábado 27 de octubre de 24. Primer juego de la jornada del fin de semana, el 26 y el 27 de octubre. Se le va la bola muy larga Saque de banda a la 53 Saque de banda para la 53 Saque de banda para el equipo De un error muy negro con Zapote Si lo voy a decir en YouTube Si lo voy a decir en Facebook Repetimos, hoy es sábado 26 de octubre de 2024 Así se ve la montaña mágica de Siloé Al fondo, aroma de gol Al marco, salva al arquero Al marco, se salva otra vez Se salva a la 53 Y de una vez inicia el contragolpe con el caballo Partido de toma y dame Este inicio de la jornada futbolera del fin de semana Que es el torneo de Pachito Caballo con la bola Falta, no pito nada Mano con el arquero Saque de banda a la vez en el equipo Con Zapote Caliente el juego Salto, se va por fuera la bola Así se vega fútbol en la barriga de Siloéa Así se vega fútbol en el torneo de Pachito Este sábado 26 de octubre de 2024 Le queda el equipo El uniforme negro con Zapote Edward con la bola 81 A caballo Caballo se va con la bola Se va el caballo Caen los dos Una falta Amarilla Para él De nada De nada Amarilla Dos Gracias por ver el video.